Hoy traemos una cuestión que es tan absurda como la historia misma de Virgen María. De hecho, que esta eneduta sobre el Espíritu Santo, la paloma, el embarazo, etcétera, etcétera, nos ha confundido bastante a los seres humanos, pero sobre todo, demonizó el deseo de las mujeres. De hecho, que hasta la Organización Mundial de la Salud declaró que la virginidad no es un término médico ni científico, sino que es más bien un concepto social, cultural y religioso, que refleja justamente la discriminación de género contra las mujeres y las niñas. ¿Pero a qué se refiere la OMDC? Es que como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, el imen es diferente en cada persona. Por ejemplo, hay algunas que nacen con el imen naturalmente abierto. Y aparte de eso, hay otras, hay muchas otras actividades de mal sexo que podrían estirar este pedacito de piel, incluso sin que esta persona se dé cuenta, ponele, andando en bicicleta. Así que el imen no es una prueba irrefutable. Pero sobre todo, el término virginidad es una construcción social que tiene como centro de los encuentros eróticos la penetración por parte del hombre. Y una situación sexual es muchísimo más amplia. Desde el momento en que uno empieza a explorar su cuerpo, ya empieza a tener relación con lo sexual. Es absurdo y falocéntrico pensar que un pene es el que te cambia como definición de persona sexual. Porque además invisibiliza un montón de otras prácticas que son igual de importantes, válidas y satisfactorias. El patriarcado hace una oda a la virginidad. Como si fuera que el sexo es un regalo que las mujeres deben ofrendar a los hombres. O como si fuera que eso nos define como más puras valiosas. La perspectiva sobre cómo nos enseñan nuestras primeras veces debe cambiar. Evidentemente, son momentos importantes que requieren de autocuidado. Por eso, la sexualidad debe ser hablada con las hijas, con las amigas, con los y las maestras y, sobre todo, con la familia.